Música Estamos una vez más en este evento fantástico en Las Vegas SEMA Show 2022 Estado de Nevada, Estados Unidos de Norteamérica La mayor muestra de autopartes del mundo Acá se congregan todos los fabricantes de autopartes, de herramientas para talleres De accesorios para autos Las fábricas, lo que se les ocurra, están todos acá exponiendo sus productos que año a año innovan Muchos nuevos productos, les vamos a mostrar todo lo que sucede en ese mercado increíble Vehículos modificados, no es una exposición de autos pero si se usan los autos para mostrar los productos Esto es un lugar, ahora estamos disfrutando de un lugar que está abierto al público en general Que es la zona externa Todo este lugar, la gente puede acceder, no tiene que pagar entrada a nada, totalmente libre Y en aquellos pabellones cerrados, si ocurre el evento donde hay que estar acreditado Únicamente puede entrar gente del rubro No es cuestión de pagar una entrada y acceder, sino que hay que pertenecer al rubro y hay que acreditarse de manera real Que implica un montón de trabajo, realmente sacar una acreditación acá es un infierno Pero bueno, la realidad es que les vamos a mostrar todo lo que sucede Es increíble año a año como este evento se reinventa Y aparecen nuevas tendencias Bueno, como les comentaba antes, la cantidad de nuevos productos es asombrosa Vamos a tener que trabajar mucho en la elección de los 10 mejores a nuestro criterio Bueno, estamos compartiendo este espacio, se los vamos a mostrar lo mejor posible Y bueno, empiecen a disfrutar desde ahora, miren lo que es esto Bueno, y vamos a arrancar este bloque desde SEMA Ingresamos por ahí, nos encontramos con el espacio Mopper y Chrysler Autos que nos encantan, por supuesto Y miren lo que es esta pick-up que está atrás mío 1937 Muy pocas unidades de estas, en Argentina hay muy pocas Acá se ve muy poco Y lo lindo es el estilo, la mezcla de estilos Porque por un lado la carrocería parece totalmente original El interior tiene detalles de hiper lujo combinado con detalles de rat Me encanta, asómense Miren lo que les cuento Los respaldos metálicos pero los asientos hiper tapizados La consola súper refinada El interior espectacular Bueno, mezcla de estilos total Cosa que me encanta Llantas sobrias pero en medida moderna Guardabarros ensanchados sutilmente Si uno la mira pasando rápido Es una chata original Salvo por el paragupe trasero Me encanta, bueno, me encanta este estilo Estas son las cosas que nos encontramos en SEMA todos los años Atrás de Diego Hay, miren lo que es este Un Dodge Challenger terrible Un Barracuda terrible, miren lo que es este Obvio, esta chata Que hablábamos recién Tiene un Gemi actual 380 y pico caballos Bueno, todas mecánicas modernas Lo que están queriendo comunicar acá Es que a tu clásico Podés hacer el swap de motor Con los equipos que te vende Chrysler Que permiten reemplazar transmisión Motor E instalar una electrónica moderna Y mantener el estilo original Que es una tendencia muy, muy Este Ya aceptada en Estados Unidos La gente quiere disfrutar de su clásico Quiere usarlo Y por ahí los motores viejos son problemáticos No hay partes, etcétera Entonces Esto tiene una solución Tiene un aire acondicionado que funciona Una dirección que funciona Y el auto se disfruta Bueno Más allá de eso Espectacular Los autos La combinación de colores Bueno, siempre Mopar tiene un stand muy lindo Bueno Estamos recorriendo este espacio Y realmente Este es uno de los autos Que toda la vida me gustó Nunca lo voy a poder tener Pero Por lo menos uno puede admirarlo Lo lindo de esta versión Es que Es Con motor 426 El emblemático 426 Es transmisión automática Tiene un torque flight de época El diferencial dana de época Con relación corta Este Y estaba mirando detalles La luneta trasera Tiene el emblema Mopar original Fíjense ustedes Son vidrios originales O sea Es un auto que tiene Un estado de conservación Asombroso Las molduras Uno Mira los rincones Yo generalmente No miro los grandes paños Sino miro los rincones Y me encanta Ver como están esas terminaciones Fantástico Sin detalles Este Hasta las cubiertas poliglas de época Este Bueno Y al lado La otra cara de la moneda Tenemos un otro Que está muy original de carrocería Pero motor con sobrecargador Actual Bueno Uno acá Se va empachado Y yo voy a seguir recorriendo acá Y les voy a seguir contando Todo lo que pasa en SEMA 2022 En exclusivo para ustedes Y les voy a seguir contando 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 ¿Dónde estamos, Moro? Estamos en SEMA, acá vamos a salir del look de Tesla y no me gusta estar en cámara. Bueno, ahora estamos recorriendo el patio externo de SEMA, que nunca terminamos de hacerlo al 100%, y este año ha crecido de una manera exponencial. La verdad que el sector pick-ups, son cuadras de pick-ups alineadas, una al lado de la otra, miles de detalles para observar, bueno, la tradicional pista por aquel lado. Bueno, estamos tratando de ordenar nuestras cabezas para este primer día trazar un plan y poder lograr recorrer lo más posible y mostrarles lo más posible. Generalmente nos quedamos con las ganas de muchas cosas porque no alcanzan cuatro días para recorrer todo esto. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias para ver! Mi gente con ustedes, Miguel Torres, su servidor, Instagram, brosdemon, para servirles. Ahorita estamos en el CIMA Show 2022, 2022, aquí en Las Vegas, lo mejor, no se la puede perder. Estamos aquí en el Hunigans quemando llantas, nos divertimos un rato, pero mire, ya le cambiamos la llanta, ya quedó el rim, no quedó nada de llanta, nada, nada, pero hay que divertirse. Mi gente, cuando nos metimos al Burnout Pit, no sé qué pasó, pero algo se prendió ahí en la luz, una llanta nomás quiso dar vuelta, pero no íbamos a parar el show y en segundos se reventó. Entonces se desbarató todo lo que es el quarter panel, bolsas de aire de aquel lado, la defensa slash, el bumper como decimos y pues ya ven, vean lo demás. Mi gente, el carro que tenemos ahora es un Dodge Demon 2018, es uno de 3200 en el mundo y con lo poco que queda pues lo vamos a arreglar, lo tenemos que arreglar. Un saludo, se me cuidan, muchas gracias. Ya quiero más, ya. El rato con este es por tres años. en los motores, en los motores de los motores. Estoy usando un Nissan S14. Tiene una Toyota 2JZ engine. Tiene alrededor de 800 kilómetros. Hemos construido en nuestra shop, Get Nuts Lab. Pretty much did all the fab work, the paint work, all the assembly of the vehicle. My buddies over at M-Spec, they did the body kit, it's all carbon Kevlar. So I'm like, I like to put on a good show, you know, we did a little bit of drifts and then after that I kind of got on the door, we did a little rodeo drift, they call it, so you're just kind of hanging out the car and just waving to the crowd and stuff, you know, hype them up, give them a good show. I'm like, I don't know. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!